bienvenidos a la luna en este programa especial el primer programa del año 2021 y con nosotros por supuesto no podía faltar en este primer programa mi querido amigo este gran cinefilo este gran artista que es gabriel fresta qué es esto ahora es actor feliz yo pensé que todavía estábamos en bueno no importa todo el año es navidad a vivir una película con rossi por supuesto yo me dejé el sombrero viste como bueno nueve semanas y media decía puedes dejarte el sombrero puesto está muy bien además podés hacer una cosa todos los pedidos de papá noel que nos llegaron se lo contás a los reyes ah bueno está bien pero qué les digo chicos después ok después chamuyamos después chamuyamos y como hace mucho calor solamente me dejó puesto el sombrero este para dormir muy bien bueno por favor escríbanle después les dejo el mail uno tiene una carrera uno estudió a verman amó a felini a puros agua para esto a verman a ingrid a ingrid no hay uno que pato galván me decía a vergar a verman eso es otro es otro se refiere a vergar a leumann cuando dice esto yo le voy aclarando le tengo que traducir al público porque claro pues si no qué pasa como somos tan amigos y con pinches hacemos chistes y queremos que los entiendan ustedes también no es cierto porque si no queda bueno hoy cambié de look el pelo un ratito no está bien le gusta le gusta a ustedes que están ahí también me gusta cambiar a mí porque sí me aburro sabe que me pasa por ejemplo me levanto me miro al espejo y digo otra vez esta qué hace ahí entonces me empiezo a cambiar me empiezo a cambiar le gusta cambiar a usted él no me aburre él no me aburre no no conmigo misma es la cosa conmigo correcto y bueno usted sabe querido que yo cuando lo trato a usted porque ya estamos en una etapa seria de esta presentación yo no me puedo cambiar mucho con los cuatro pelos entonces me viene despeinado me viene despeinado es así bueno cómo estuviste pasando todos estos días que no te vi ni te vi acá en el programa porque estuvimos claro es una época donde también uno se toma vacaciones yo también por ahí me tomo unas vacaciones y por eso bueno los voy grabando por adelantado y los voy a seguir pasando pero por ahí me tomo unos días que no voy a hacer nada vos cómo estuviste yo estuve creo que como casi todo el mundo este año fue más familiar y más núcleo mini núcleo familiar que otros años así es y los afectos estuvieron porque nosotros estuvimos ligados con los mensajitos no quizás con las reuniones uno otros años se reúne más otros años ya hubieras venido a comer una tortita me interesa una comidita vegetariana todo lo que cocine luna me interesa la verdad que gran cocinera además para quien no sepa muchas gracias te dijeron alguna otra vez te han dicho si querés dejar la música ya sabés un amigo que bueno que está por ahí le mando un beso a Abelino Fernández este que está ahí el angelito y siempre me me hacía el chiste ¿no? me decía si querés yo te puedo conseguir un montón de patrocinadores para que pongas tu propio restaurante tu propia pizzería porque a él le encantaban mis pizzas él tenía era gerente de la estancia la estancia claro que tanto tiempo me auspició y nos hicimos muy amigos y la paradoja ¿no? porque yo no como carne y él era prácticamente el dueño de ese lugar ¿no? lo que hace el amor la amistad ¿no es cierto? pero igual tenías tu proboletita tenías tu montón de cosas para comer ahí por supuesto mi comida especial muchas cosas espectacular qué lindo lugar bueno amor al cine sí amor al cine está está el amor al cine total continúa esto nos dio de pronto yo había recomendado para ver qué bellos vivir por ejemplo una película espíritu navireño pero bueno digamos pasa el tiempo las películas quedan y de pronto se estrenan otras películas por ejemplo el 31 de diciembre jueves cayó Cinear estrenó una película argentina y digamos con el título van a ser la pregunta y la respuesta también el título se llama es Buenas Noches Malvinas entonces la pregunta es ¿otra vez películas sobre Malvinas? ¿la gente quiere ver películas sobre Malvinas? sobre el conflicto sobre lo que nos dejó sobre los daños colaterales y la respuesta está implícita debe haber películas debe haber películas de todos los temas y más de conflictos que tienen que ver con nuestra historia y conflictos determinados que no se deben repetir en el futuro cosas que no se deben repetir y para eso está el cine para volver a traer sí bueno tengo ganas de ver una película sobre Malvinas y yo quiero que se siga tocando el tema pero que cinematográficamente sea diferente el punto de vista otro punto de vista distinto entonces esta película lo que trae es a dos directores a Lucas Cabino y Ana Fraile que se basaron en un hecho real uno no sabe bien qué es lo que pasó con este chico que fue a Malvinas eso te iba a decir un hecho real muchas veces a mí me trae dudas viste dicho desde quién es el hecho real contado desde quién el testimonio de los padres del chico ahora sí pero no sabe bien qué es lo que pasó con el chico tenés que ver toda la película dura una hora cinco y te va abriendo porque digamos es paralelo el testimonio de los padres que cuentan de este chico de la plata cómo fue convocado cómo fue llamado cómo fue enviado a Malvinas las incertidumbres el contacto con otros padres que se armaron justamente en un club allá en con un aviso con un aviso de diario en el día de la plata si sos padre de algún chico del chico que fue a Malvinas vení a la reunión del club y se juntaron un montón de padres y sus vivencias y paralelamente escuchamos a una voz en off el actor Rafael Speicher hace digamos la voz en off de una especie de diario que va contando los padres van contando su vivencia de cómo el chico se fue de qué sintieron ellos y este diario de este chico que cuenta qué pasó cuando llegó cuando lo mandaron a un lugar determinado bueno va siendo el paralelismo entre una cosa y otra y uno va descubriendo qué pasó con ese chico hay que ver la película porque no es no es lo previsible claro yo recuerdo mirá qué interesante me hiciste acordar de esa época que yo era chica pero muchos chicos del barrio fueron a Malvinas de mi barrio ¿no? y recuerdo que una de las cosas que decían que repetían un par porque estaban en el barco en el Belgrano Belgrano y bueno y como cayeron al agua fueron rescatados por los ingleses y el comentario era que los habían tratado mejor los ingleses que las autoridades argentinas que los que sus digamos sus jefes directos exacto y eso yo escuchaba viste me me conmocionaba cuando era chica eso porque la guerra yo la conocía era siempre en Pearl Harbor la guerra era era lejos era lejos y era como algo de mucha de mucho tiempo atrás que ya había pasado exacto que se yo era una película no era una guerra apagabas la televisión y ya está ¿me entendés? y no existía más eso pero esto no era todos los días la televisión las cosas que sucedían con las donaciones sucedieron cosas muy terribles sí sí la película a eso te iba a preguntar decime solo apunta a este a este a esta historia muy particular muy personal otra óptica y me pareció muy interesante no cae en el lugar común en ningún momento y no cae tampoco en lo depresivo en ningún momento hay quiebre hay llanto para nada es un relato muy interesante se llama Buenas Noches Malvinas se estrenó el 31 de diciembre y se puede ver hasta el miércoles 6 en Cinear Play gratis qué bueno hasta el miércoles que viene se puede ver gratis en Cinear Play así que qué bueno presten atención con lo de Cinear Play porque hay un montón de películas siempre ¿no es cierto? que se están estrenando y las están pasando total Cinear TV y Cinear Play en general las de Cinear Play son pagas pay per view que uno creo que paga 30 pesos igual para verla es muy poco lo podemos decir en español pague para ver claro paga para ver pague para ver claro son las mismas letras total y pero Cinear TV no Cinear TV vos podés verlas gratis free ah perdón yo no tengo problema con el inglés con ningún idioma me encantan sí pero a mí me gusta se utiliza mucho en en las tiendas en qué sé yo en los negocios no la gente la gente lo utiliza mucho por ejemplo el ok y todo eso y yo por ahí uno se le puede pegar no sé yo intento siempre si no lo necesito usar nuestro lenguaje porque nosotros vamos al mundo con nuestro lenguaje como cuando el otro lenguaje del otro mundo viene a nosotros y está buenísimo eso ¿no? claro eso cuando hay ofertas es de sale porque vamos al shopping no pues todo así es es más mejor es más bien claro es más bien más mejor bueno te traje un pedacito un fragmento como siempre bueno por supuesto lo vamos a ver y la película completa la vamos a ver en Cine Art Play en Cine Art Play hasta el 6 de enero lo que traje el fragmento que traje es del año 1969 es un director que quizás conocen muchas personas pero que hizo solo 5 películas y y no todas fueron éxito estoy hablando de Bob Fossi que hizo Cabaret que hizo All That Jazz hermosa claro pero su primera película Sweet Charity con Shirley MacLaine no fue éxito pero hermosa espectacular junto a ella estaba Ricardo Montalbán Sammy David Jr Chita Rivera fue un musical espectacular y esto que les traje no tiene que ver con cantar sino con el baile vamos a ver un número musical muy muy al estilo de Bob Fossi este hombre que muchos decían si uno ve la miniserie hay una miniserie que se llama Fossi Verdon que es la relación entre Bob Fossi y Gwen Verdon que ella era como la musa inspiradora de todo lo que hizo mira este muy interesante una bailarina espectacular que estuvo relegada mucho en su vida por apuntalarlo a él mira vos si este así que bueno de Sweet Charity vemos este fragmento hermoso y con esto me despido ¿no? bueno te agradezco mucho en nombre de todos luneros y luneras que están ahí siguiéndonos muchas gracias te mando un abrazo enorme Gaby bueno un beso grande para vos y para todos los oyentes de Bienvenidos a la Lune los oyentes los que miran es radiovisión radiovisión son oyentes también todos los escuchan y miran muy atentos todos este un beso a todos ellos y buen año para vos y para todos ellos y para el productor también y para Daya que está por ahí atrás mira atrás acá sí está ahí como dormida muy relajada está agotada de la fiesta viste bueno bueno gracias no se vayan miramos este fragmento que nos invita Gabriel Fresta en este en esta parte de él que me encanta compartirla con ustedes y seguimos Rincón Lunero tenemos la entrevista Lucas Paez hoy no me la pierdo me quedo chicos me quedo acá en producción detrás para ver la entrevista de Lucas Paez vamos gracias gracias a todos ¡Gracias! 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 No me he hecho, para dejarme en el pecho Tanto dolor, dolor de mi amor No me he hecho, tan si no te quiera Con un pedazo de vida, naranja en mi flor Primero empieza a ver sufrir, después amar, después partir Y al final del siguiente pensamiento El perfume del aranjo en un otro de esa bola de un amor Que se cae con el viento Después, ya me voy a volver a ver sufrir, después La luna extracción, ya no tiene un pasado De la rienda, mi heredad, tu vento, que me ha acabado A todo el amor, no voy a conocir ¡Gracias, Iván Pantarelli! Hola, gracias Luna, qué honor, qué honor que me hagas una entrevista a vos Y bueno, desde ya, acá estoy, para lo que gustes Bueno, muchas gracias Mirá, ¿sabés por qué te propuse la entrevista? Porque generalmente, porque alguien es conocido Más conocido, amigo, y en este caso nosotros Que somos amantes, esposos Todo eso junto, amigos, compañeros Trabajamos juntos Me parece que está bueno Y no que por ser todo eso Y yo no te pueda tener el programa como artista invitado Compartiendo con el público lunero Ahí las luneras que están siempre prendidos Y prendidas a Bienvenidos a la Luna Así que para mí es un placer enorme Porque a veces te hacen entrevistas Y yo digo, ay, ¿por qué no le preguntarán tal cosa? ¿Por qué no le preguntarán tal otra? Y entonces digo, bueno, se las voy a preguntar yo Muy bien Sí, es verdad Es verdad que no es fácil Esto de trabajar con tu pareja Y a veces la gente Creo que hay mucha ignorancia La gente no llega a conocer Pero también es porque uno se resguarda Uno muchas veces se resguarda Y se limita a comunicar lo que Yo qué sé Yo, por ejemplo, soy productor de este programa Y me da muchísimo placer Y me limito a eso, ¿no? Pero porque creo que corresponde Pero está buena la iniciativa que vos tenés Que es de ir más allá Así que desde allá para mí es un honor Yo con vos siempre voy más allá Te quería preguntar Porque la gente que está ahí del otro lado Por ahí no sabe cómo fueron tus inicios Tu amor con el tango Un poco para hablar de Lucas Paez D'Ambrosio, bailarín, ¿no es cierto? Después ya vamos a entrar en otras cosas Pero primero tu primer sueño, digamos ¿Ese fue tu primer sueño? Claro Bueno, es una buena pregunta Porque, mira, mi primer sueño siempre fue ser libre Eso para mí es un sueño Y dentro de esa libertad apareció el tango Creo que el tango se dio en el momento donde Realmente no encajaba en ningún lado No encajaba en ninguna estructura Siempre sentí Fui al colegio, me fue muy bien Para que tengas una idea Para que tengas una idea El primario fui excelente alumno Me ganaba premios permanentemente En el secundario fui un excelente alumno Hasta el quinto año Que no me había llevado ninguna materia Ni a diciembre Ejemplar Y en quinto año Me llevé Cinco o seis materias Y le dije a mi vieja Le digo Quería saber qué se siente llevar esa materia ¿En serio? Porque, sí, sentía que, no sé Estaba demasiado Estaba demasiado correcto, viste Y dije, me voy a relajar Y bueno, conocí un grupo de chicos Que realmente eran Era un grupo que se llamaba Entre nosotros nos llamábamos La Brava Porque éramos muy, muy atrevidos Y bastante irrespetuosos Y aproveché Y aproveché Y me sumé un poco A la indisciplina Porque, bueno, un poco Quería romper con esa estructura Querías transgredir, digamos Quería transgredir No quería ser tan perfecto Bueno, era típico de la adolescencia también ¿Es cierto? Sí, y aparte, yo qué sé Te daré un ejemplo Yo siempre fui muy respetuoso Soy muy respetuoso Pero Me pasó que estaba en quinto año Y, no sé En el medio de la clase de física Me daba vuelta Y nos poníamos a jugar el truco Hoy creo que estuve mal Creo que estuve mal Bueno, podés pedir disculpas A los profesores acá Por ahí que están escuchando Les pido disculpas Les pido disculpas a todos A todos y todas Porque creo que eran más La mayoría eran profesoras Eran mujeres Pero creo que ellas En su sabiduría Me dejaron Me dejaron Terminar ese año Como yo quise No me sancionaron Me dejaron ser libre Hoy les agradezco Y les pido disculpas Habrán puesto en la balanza Lucas que conocían Y la revancha, ¿no? La revancha de Lucas Sí, sí, sí Sabían que era más Más bueno que Lassi Pero ese año Fue un año De mucha rebeldía para mí Y me dejaron Me dejaron ser Y no sé Tengo recuerdos muy locos De esa época Porque Me agarró de golpe Esos Quinto año ¿Cuánto tenía yo? 17 Y ahí ya Ya tenías encuentros Con el tango Ahí ya sentías Que querías bailar Sí ¿Sabés con qué tenía muchos encuentros En ese momento? Tenía encuentros con la música Porque Yo ponía la radio Escuchar tango Y ese momento Era un refugio ¿Cómo te voy a explicar? Era como un refugio Muy chiquitito Pero al mismo tiempo Muy grande Donde Me sentía totalmente libre Y me daba cuenta Que había algo resonando En esa música Que tenía que ver 100% conmigo Absolutamente Cada frase Cada nota De los tangos Tenían que ver Con lo que a mí Me estaba pasando Y con lo que Yo soy como persona Hasta el día de hoy Estoy convencido De que soy así ¿Qué tangos? Por ejemplo Porque, qué sé yo El tango Es muy amplio decir Escuchaba ¿Con qué te identificabas? Bueno, todo el repertorio De De Goyeneche De Julio Sosa Bueno, yo empecé escuchando Los primeros discos Que me compré Que fui a la disquería Y que me los compré Con mi plata Y que Eran mis primeros discos Eran todos los discos De los cantores Que se hicieron solistas En la época Donde las orquestas Ya estaban en decadencia Digamos Y me compré Podestá solista Marino solista Bueno, con Leopoldo Federico Que es lo mismo Bueno, que en realidad Eran como una dupla Pero que Que era Julio Sosa Acompañado por la orquesta De Leopoldo Federico Sí, 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 claro No era Sosa cantante De la orquesta De Leopoldo Sino Era Julio Sosa Y la orquesta De Leopoldo Federico Contratada Para acompañar a Julio Sosa En el disco ¿No es cierto? Que era un espectáculo Era un espectáculo Porque Todo el repertorio De Julio Sosa Por ejemplo Donde Donde por ejemplo Cantaba Tarde Y En esta tarde gris Todos esos tangos Tan tabaco Tan dramáticos Y Y al mismo tiempo Tan cantados Con esa fuerza Y yo me daba cuenta Que Que algo de esa fuerza Había en mí también Viste? Como una especie de caballo Del caballo Que quiere correr Viste? Y me pasaba que En el rock Que también Me encantaba En ese momento Escuchar rock Y todo Y me gustaba El rock nacional Me gustaba El rock de afuera Pero había algo Que No llegaba a completarme En el rock Había algo Que me estaba faltando ¿Y qué era? Y sin lugar a duda Era la cultura Es Es mi cultura Viste? Es con lo que Me crié Y ahí fue cuando Empecé Realmente A hermanarme En algún punto Y dije Bueno En un momento No sé Dejé de escuchar Rock, dejé de escuchar Música electrónica O todo lo que estaba de moda Lo dejé de escuchar Y empecé Y empecé a fanatizarme Y creo que el último Artista Que me terminó De completar Y de cerrar Ese círculo De De emoción Fue Rubén Juárez Estaba En un momento Estaba todo el día Escuchando el disco De Rubén Juárez El de los 20 grandes éxitos De Rubén Juárez Discaso Que Que él es el que le canta El canilla Y tantos tangos Que Mi bandoneón y yo Claro Yo qué sé Es un tango Este tipo Cuánta esencia que tiene Dios mío Bueno me recontra y identifiqué Con Rubén Juárez Y Y creo que el broche de oro Fue cuando lo vi en vivo Que dije Que rock Ni rock Acá está todo el rock Y mucho más Cuando él agarraba El bandoneón y hacía Apasional Dios mío Dios mío Lo desarma el tema Lo hace pelota Lo hizo nuevo Lo hizo Es como un auto Lo desarmó Y te armó un auto Con otra forma Y con otro ruido Y con otro Bueno Me pasó eso Y ahí dije Esto es lo mío Esto es para mí Qué bueno Y cuándo fue que Por primera vez Que bailaste un tango ¿Te acordás? Sí No profesional Digo que Bailaste que te encantó Sí Oh Con Acá Acá en el El living de 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 la casa En la que Me crié con Con mi abuela Y con Mi vieja Y que ponía música Y me acuerdo que me ponía A practicar el paso básico Y el medio giro Que eran mis primeros pasos Y vos sabés que me pasó algo muy particular Esto Esto nunca lo conté Y me estoy acordando ahora ¿No? Porque son imágenes que Que me están apareciendo Yo tomaba las clases Yo tomaba las clases Y después No tenía con quién practicar O sea Va Tenía con quién practicar Las personas que estaban a mano ¿Y quiénes eran? Y mi vieja y mi abuela ¿Viste? Entonces me acuerdo Entonces me acuerdo Que un día Agarré una cámara Que filmaba VHS Y le dije a Beni Y me filmé Y vos sabés que me vi bailando igual A los milongueros Como bailaban antes O sea Yo ya tenía Empezaba como a copiar El estilo de los milongueros No copiarlo Ya era como que estaba en mí ¿Viste? ¿Pero vos ibas ya a las milongas? ¿O hizo el tomado de las clases? Lo tomaba de las clases Claro ¿Y con quién estudiabas? ¿Con quién practicabas en ese momento? Bueno, cuando yo iba a las clases Yo empecé en un centro cultural Por eso es tan importante Que existan los centros culturales Que son lugares de contención Y son lugares de formación Claro, como antes los clubes de barrio, ¿no? Son lugares de formación Y yo ya venía Ya venía estudiando una carrera universitaria Y había terminado en secundario Y todo lo que vos quieras Pero para mí el centro cultural Era ir a meterme en el mundo Exclusivo del tango A aprender a bailar A ver qué herramientas Cómo se conformaba Y cómo se armaba este baile Como para tener una idea Y bueno, me pasaron obviamente la base, ¿no? Que es el paso básico Los ocho El medio giro Lo vuelvo a repetir Me acuerdo que me vi Me filmé Me grabé haciendo estos pasos Y me gustó Había algo que me gustaba Que yo decía Bueno, estoy bailando medio como un viejito Lo podría mejorar un poco, ¿viste? Y claro, ¿era por qué? Porque yo aprendía de lo que veía Y estaba lleno de, yo qué sé Las clases del centro cultural Venían a bailar los tacheros Los remiseros Los viudos Las viudas Tipos grandes Los solos y solas Los solos y solas Y caían en el centro cultural ahí A milonguear Y era como una mini milonga Me acuerdo que Le quiero mandar un saludo A mi primer profesor Daniel Vera Daniel Vera Que gracias a Dios Es un tipo joven Y está ahí Sigue laburando con la cultura Y es un luchador de nuestra cultura Daniel Vera Fue el que me hicieron los primeros pasos Me acuerdo que Al final de la clase Él estaba preparando A una pareja Para una exhibición Y obviamente Que yo me quedaba ahí A ver cómo Todo lo que tiraban Y yo dije Bueno, yo en algún momento Voy a aprender todo esto Y bueno Esos fueron mis primeros pasos Mis primeros maestros Y mis primeras compañeras de baile Y En mi primera exhibición O mis primeras Dos o tres exhibiciones Que me acuerdo también Fue con mi vieja Que me acompañó Y que baile En En los cumpleaños de mi familia Yo Obviamente Pedía permiso para bailar Iba Me llevaba mi traje Ponía música Empezaba a bailar Y yo no sé si es porque Es mi familia O no sé qué Pero yo veía las caras de ellos Como cuando me veían bailar Y eran tan gratificantes Las cosas que me decían Que Que dije Bueno Está bueno Fue mi primer Público Mi familia Qué bien Qué lindo Qué linda historia Hermoso Y De alguna manera Cuando ya tenías Designado Decretado Dijiste Yo voy a ser bailarín O soy bailarín No sé cómo lo pensaste Nunca me Me quise poner La etiqueta de bailarín Ajá Nunca me llamó la atención Etiquetarme Obviamente que Que es una profesión Que yo elegí Y que Que sigo eligiendo Y que trabajo Y que Recorro Recorrí gran parte del mundo Y lo seguiré haciendo Gracias al Al tango Pero principalmente Gracias al trabajo Que genera el tango No solamente por un capricho De De decir Bueno Quiero recorrer el mundo Porque me gusta pasear No Yo recorrí el mundo Mirá Para que tengas una idea Empecé a A dar mis primeras Exhibiciones Mis primeros pasos Y enseguida Me llamaron para hacer una Lo que fueron Mis primeras dos giras Que fueron a Uruguay Y a Brasil Que Quieras o no Ya era salir de Argentina Y era empezar a trabajar Seriamente de esto Y bueno Primero fue en Brasil Y después fue En Uruguay En unos eventos Que eran Contratados Con orquesta Con todo Y que necesitaban bailarines Y me llevaron Y Y todo eso fue Porque yo me lo tomé En serio también Y quería Quería dignificar Esta actividad Y Hacer lo mejor posible Pero No tengo una No tengo un recuerdo De haber dicho Yo a partir de ahora Soy un bailarín profesional O soy un Soy un bailarín Tanto Para mí Es como Como si fuera Parte de mi De mi vida Es como ¿Cómo te voy a explicar? Como Que en algún punto Ya estaba en mí Ya estaba en mí Y Yo qué sé ¿Quién le puede decir A un artista En qué momento Te transformaste en artista? Yo creo que en algún punto Siempre lo fui Pero lo que tal vez Lo que me faltaba Era Darle forma Y empezar a hacerlo Y empezar a hacerlo Empezar a A practicarlo ¿No? A llevarlo a la realidad Y sin querer Pues yo siempre digo Yo Me hice bailarín de tango Sin querer Y sigo trabajando Para tomárselo en joda Para tomárselo en joda Porque hay gente Miralo bailar a soto Que Que es un Un re bailarín Dice Miralo porque ese tipo Baila bien Y bueno Mi abuela Me acuerdo Que mi abuela Elsa También Lo fue a ver Cuando te referís A soto ¿De cuál soto hablas? De Miguel Ángel Pues Miguel Ángel Fue Fue como Está Copes ¿No? Contar los copes Que es el referente De todos Y después de copes Para mí Viene Miguel Ángel Soto Que fue El que llevó El tango Coreográfico De Juan Carlos Copes Como conocemos El tango clásico El que lo En algún punto Lo reinventa Y Y lleva Los secretos Y los pasos De muchísimos Milongueros Los concentra Y los lleva Al escenario El que El que logró eso Fue Miguel Ángel Soto Con un estilo Re contra elegante Con un abrazo Super milonguero Con un baile Re contra auténtico Al piso Todo marcado Todo bailado Todo Todo realmente En pareja Y con una Una atracción A través de De la fantasía De sus piernas De las piernas De ambos bailarines Y todo eso Creo que fue Gracias a Miguel Ángel Soto Y bueno Mi tía me decía Miralo a Miguel Ángel Soto Porque Este tipo Baila bien Y Y Y No No es un improvisado Miralo y seguilo Lo mismo Mi tío Mi tío Dos baldo De De Aedo Que le mando un beso Que Gracias a Dios Está ahí Está muy bien Y le mando un beso A toda la familia Riera Mi familia Por parte De mi abuela Mi abuela Paterno Y ellos también Milongueros Y Y Y me decían Mirá que Soto Baila bien Miralo Y también le gustaba Virulazo Me decían Mirá Virulazo Miralo a Soto Esos son Los buenos Los buenos Referentes Y bueno Y así fue como También empecé a buscar Referentes Para tener Una Yo creo que El bailarín También Seas profesional O no Siempre necesitas Referentes ¿Eh? La palabra La referente Todos Necesitamos Referentes Porque Por suerte Tenemos Referentes Porque No sé Los otros Los que A los que nos referimos Fueron inventores Como Copes Cuando hablás de Copes Antes de Copes No había tango escenario Pensá que Él tuvo la idea De llevar ese tango Que se bailaba Él iba a bailar La milonga Tuvo esa idea De decir Esto lo voy a llevar Al escenario Es increíble Es increíble Eso Después Bueno Y en el canto Y en todos lados Pasa lo mismo Después somos todos Somos todos Piola Digo yo Pero Está el que inventa ¿No? Eso Y bueno Tiene ese valor Y un valor Muy grande Es poder Conseguir Tener Ese referente Y con respecto También te quería preguntar Hoy hablaste Hace un ratito De No me lo quiero Dejar escapar Que vos estudiaste En la universidad ¿Qué estudiaste? Bueno Cuando terminé El secundario Tenía que elegir En algún punto Una carrera formal O una carrera De grado Digamos Porque Algo tenía que hacer Tenía que laburar O tenía que Tener una Orientación Que fue un poco Buscada A través de orientación Viste Donde se terminaba Viste El secundario Tenía que Yo quería estudiar algo No No quería Quedarme parado Yo sentía que Que algo tenía que estudiar Y bueno Estudié Y me formé Me formé como licenciado De relaciones públicas Porque eso también Es una Una actividad Que está bastante Para mí Va bastante conmigo Digamos Es muy lindo Porque las relaciones públicas Es una carrera Donde vos aprendés A trabajar Como comunicador Y no solamente Como un comunicador Sino también Como asesor En la comunicación Como comunicador mismo Orador Como productor de medios Aprendés Acerca de los Los secretos O los Los distintos Recovecos De cada medio Los medios gráficos Los audiovisuales La radio La televisión Hoy Las redes sociales Y bueno Eso lo estudié Me formé En cuatro años Hice una carrera Muy rapidísima Y bueno Que es el día de hoy Que sigo utilizando Muchas De las Cosas que hago Hoy Como productor Y como Como comunicador También Porque me gusta Me encanta hacerlo Lo sigo utilizando Lo sigo aprovechando Nunca está de más Estudiar No creo que El estudio Te encasille Yo creo que El estudio Dignifica El estudio Y el trabajo Son dos actividades Que dignifican A cualquier ser humano Por más que estudies Algo Que vos No vas a A ejercer O que tal vez No va a ser Tu vida Está bueno Estudiar Está muy bueno Estudiar Y Obviamente Cosas que te gustan No vas a estudiar Algo que no te gusta Es importante Es importante Estudiar Para mí Estudiar Me abrió muchísimo La mente Aprendí muchísimo Vocabulario Aprendés Estudiando Comunicación Estudié Psicología Sociología Historia Historia económica Economía Aprendés Muchísimos Metodología Investigación social Que es lo que se conoce Como pensamiento científico Son Te digo Que son Materias Que todo el mundo Tendría que estudiar Porque Te dan un conocimiento General Para la vida Y creo que todos Tendríamos que saber Como en un momento Se enseñaba No sé si Se sigue enseñando En el secundario Instrucción cívica Que me acuerdo Que la profesora Instrucción cívica Nos enseñaba Sobre las leyes Por ejemplo Las leyes Comerciales ¿No? Entonces Entonces Claro Después vos salís A la vida Y tenés Información Bueno Cuando yo Estuvio de Comunicación social Me di cuenta Que había un montón De recursos Que está buenísimo Que por ejemplo Si querés ser un Productor de medios Un productor artístico Los tenés que saber Está buenísimo Saberlos Así que Para mí fue También una gran ayuda Haber estudiado Y haberme Haberme formado En esto Pero me han pasado Cosas muy graciosas Porque Una de mis compañeras De la facultad Era Trabajar Vendiendo shows Del De Por ejemplo Del viejo almacén Yo trabajaba Para el marketing Hacía marketing Del viejo almacén Entonces yo decía Yo tengo más ganas De ir a bailar Que hacer marketing Para el viejo almacén Viste Pensaba yo Claro Yo más que hacer marketing Quiero bailar Entonces Eso también me sirvió Porque Claro En algún momento Tenía que Decidir Bueno A ver ¿Qué hago? Ejercí Trabajé En marketing En ese momento En lo que es La parte de Prensa Y marketing De las empresas De algunas Empresas importantes Y También Algunas empresas Como asesor Pero bueno Sabía que Mi juventud Y mi tiempo En ese momento Yo lo quería dedicar A bailar Y ahí fue cuando Empecé A Bueno Viajar Y dije Bueno Acá En algún En En algún momento Voy a tener que decidir Y bueno Un día agarré Y decidí No porque yo haya Ese momento Haya Me haya sentido Bailarín Sino que yo decidí En qué invertir Mi tiempo ¿Sí? Porque yo ya tenía La posibilidad Hacer una carrera En una empresa Totalmente En eso O Seguir mi carrera Como artista Y dedicar de lleno Toda mi energía A bailar Y Y te digo Que No me equivoqué Opté El mejor camino Porque las puertas Se fueron abriendo Una tras otra Y trabajé En compañías De tango Trabajé En un crucero Y recorrí El mundo Gracias a Todo Gracias a Esa decisión Que tomé Y después Cuando estaba Por ejemplo En las giras Y me encontraba Con Por ejemplo Músicos Y me sentaba Alargo Con los músicos Y yo pensaba Soy un tipo De suerte Mirá Estoy compartiendo Una gira Con Con un músico Que tocó Con Que acompañó A Rufino Por ejemplo ¿No? Había un guitarrista Que se llamaba Rubén Castro Sí, claro Del tango Trío Él formó El tango Trío Junto a Julio Esbres Bueno Con Rubén Castro Yo hice Y a Humberto Y a Humberto A nuestro amigo Humberto También Humberto Claro Con Trabajita Claro Y vos sabés Que bueno Una de las primeras Giras que hice Las hice Con Rubén Castro Que el tipo Tocaba Y un divino Aparte Y me acuerdo Que en un momento Me dice Vos tenete Siempre el pasaporte A mano Porque esto Vos nunca sabés Y no sé qué Un cariño El tipo Y me acuerdo Que en un momento Pues yo siempre Fui muy ansioso Y muy Preguntón Como buen Como buen Relacionista público Esperá un poquito Esperá Sí, sí Lo sé Muy pregunto Rubén le digo ¿Cómo hacés Para tocar la viola Poner los dedos así? Y el tipo Que tenía una paciencia Así con un Faso Viste Con un Mucho en la boca Me miraba Y dejaba el faso Y la apoyaba así En donde estábamos Sentados Sí, sí En la parecita Claro En la parecita Apoya así el faso Y agarra y dice Bueno Con una tranquilidad Y agarraba el diapasón Y bueno La tomás acá La ponés acá Los hombros Relajá Me enseñaba todo Y era más o menos La misma onda Que en la que te enseña Un buen milonguero Viste Es lo mismo Claro Esa paciencia Esa cosa artesanal Viste Sí Bueno Rubén Castro Coco Fernández También fue Era Era pianista De ese De ese grupo Francisco Llano Me acuerdo que cantaba Sí Le mandamos un abrazo Francisco Que siempre está ahí Siguiendonos Un gran amigo Un actor Le mando un abrazo Francisco Fue Era como El que dirigía Artísticamente También Ese show Que se hizo en Brasil Que fue uno De mis primeros espectáculos Y bueno Y así Así fue cuando dije Bueno Ya está Esto es lo mío Yo voy a seguir Por este camino Voy a seguir Interiorizándome Metiéndome Y no solamente Me pasó eso Sino que después Cuando volví Y decidí Seguir estudiando Y decidí Seguir creciendo Acá en Boedo En San Juan En Boedo Me lo encuentro Ovaldo Soto Y que lo paré Y le dije Vos sos Ovaldo Soto Le dije Y me mira Viste Sí Sí ¿Dónde me conocen? Y le hablaba Muy rápido ¿Dónde me conocen? Le digo No Yo te conozco Le digo Porque vos sos Bailanín del tango Y te conozco De los videos Y así se baila el tango Y me encanta Cómo bailar Vení Acompáñame Que voy a hablar Con un amigo Me dice Vení Acompáñame Me dice ¿Tenés tiempo? Le digo Sí, yo tengo tiempo Yo sé ¿Qué estaba haciendo? Mirá qué caradura Estaba repartiendo Yo volantes De clase de tango Viste Porque ya en ese momento Yo Me la quería Revolver ¿Dabas clases vos? Vos dabas Claro, claro Yo daba clases de tango Obviamente que Me los escondí Los volantes Me los escondí En el bolsillo Y lo empecé A acompañar a él Y me acuerdo Que fuimos Hasta la esquina A hablar Con un conocido De él Un amigo de él Y después me dice Vení Vamos acá enfrente Que Que te invito A tomar un café Vamos a charlar un rato Bueno En ese momento Yo sentía Que estaba empezando A tocar el cielo Con la mano Estaba Algo estaba pasando ¿Vos crees que solo El hecho de Ser leal A tu sensación A tu sentir Hizo posible Que puedas Comprobar Que Sintiendo todo eso Aciertes En el hecho De De lo artístico El hecho de creer Tanto en eso ¿Crees que eso? Totalmente Totalmente Mirá Hay algunas energías Que Son Muy fuertes Que mueven Realmente Mueven montañas Y no solamente Mueven tu cuerpo Mueven el universo El deseo Yo digo El deseo Cuando el deseo Te moviliza Desde acá Desde tu interior Digamos Me estoy tocando Acá ahora me estoy tocando No sé El plexo El deseo Desde acá El plexo Claro Ese que surge ahí Ese deseo Este Cuando lo podés Llevar acá ¿Sí? Porque este Este solo Es un desastre Este solo Lo único que hace es Te hace repetir Fórmulas Absurdas Copias De copias De copias De copias La mente ¿No? La mente Decís Sí Porque esta es una máquina Es una máquina De recuperar información Claro Esto es una máquina Es un archivo Es una gran CPU Con no sé cuánto Llega de información Y a veces se transforma En un pájaro carpintero Por eso ¿Por qué? Porque vos tenés Acá tenés toda la información Guardada Pero este Este Lo voy a mostrar Este que está acá Esto que fluye En esta zona El plexo Cuando vos Dejás que es Ese deseo Interior Lo encaminás Para que este Responda A ese deseo Que sentís en el En el triperio Todo se termina dando Estoy convencido De eso Estoy convencido Por afinidad Por Por universalidad Por Hay una palabra Que es Por añadidura Por añadidura Se termina dando Así que yo Lo que les puedo decir A todos los que tengan Un deseo Desde acá ¿Sí? Desde el plexo Y más abajo De las tripas Esa cosa Que te movilice Que te energiza Todo Dale Dale bola a eso Porque Porque esto solo Solamente son cálculos Y los cálculos Sin emociones No funcionan Claro que sí Coincido Plenamente Totalmente Con lo que decís Lo sabes Y Mirá Otra cosa Que te quería preguntar Es ¿Cómo Este año Que pasó? Porque bueno Te digo igual Feliz año Aunque te lo dije en casa Pero bueno Acá delante Feliz año para todos Un feliz año para todos Que va a ser un gran año Yo digo algo Y también Lo comparto Por ahí vos Ya me lo escuchaste decir Pero lo quiero compartir Con la gente Que es Siempre los brazos abiertos El año que se fue Con los brazos abiertos Lo podemos soltar Y con los brazos abiertos Podemos Abrazar al que entra ¿No? A este nuevo año 2021 Pero siempre con los brazos abiertos Porque para algo Pasa todo Aunque nosotros no entendamos En el momento Con el tiempo Siempre hubo un plan Mucho mayor A nuestro entendimiento Eso es lo que yo siento Algunos podrán estar diciendo Claro Para vos No sé Para mí Yo lo siento así Y no es que haya sido Muy fácil mi vida Pero siempre sentí Que Es así Que siempre hay algo grande Que sabe más Y para algo hace todo Aunque Muchas veces Debamos sufrir ¿No es cierto? A veces Cosas Eso Eso también Pero es parte de la vida Es parte de la vida En esta tierra Aprender Por más duro que sea El camino Aprender Te quería preguntar ¿Cómo hace Un bailarín? No sé si salen Los ronquidos de Daya Que está acá atrás mío Sí Pero ella está perdonada Se aburre Se aburre Con lo que hablamos Puede hacer cualquier ruido Ya no se escucha tanto ¿Viste? Claro ¿Cómo hace un bailarín Para reinventarse? Porque yo soy cantante Me siento acá Hablo Canto ¿No es cierto? Bueno Vos haces unas entrevistas Espectaculares también Es que está buenísimo Me encantan Me encantan Y con grandes artistas Eso fue algo De los que Todos Sabemos Y te vemos Y te seguimos ¿No es cierto? Que te podemos seguir En tu canal de YouTube ¿No? Para las entrevistas Están todos invitados Suscríbanse Al canal de Lucas Paez De YouTube Que bueno La verdad que Estoy un poco asombrado Porque empezó todo Como un juego Y empezó a tomar un vuelo El tango hoy Se llama El espacio Porque yo lo encargo Desde el tango hoy O sea Todos los invitados Hablan de Su presente Pero no solamente Por el tema De la pandemia Porque eso No es ninguna novedad Y todos sabemos Que al fin y al cabo Tenemos que sobrellevarlo Pero del tango hoy De cómo lo llevamos Adelante hoy Más allá De cualquier circunstancia Y a través De ese impulso Empiezan a aparecer Un montón de información Que la gente nos da Que nos brinda Que los artistas Nos dan y nos brindan Claro Y las entrevistas No tienen Un límite De tiempo Yo le digo a todo el mundo Vos hablá Libre de lo que quieras Si es de media hora A media hora Si es de una hora A una hora Si es de dos horas Hagamos la de dos horas Porque Es un espacio Íntimo de compartir O sea Íntimo del mano a mano Pero es Obviamente Para todo el público Y han Han pasado cosas Maravillosas Que hasta a mí Me sorprenden No sé Un día apareció En la entrevista María Nieves De acuerdo Impresionante Con un faso Que ella no quería mostrar Entonces salía a la mano Y nos daba unos consejos Y yo Esto no puede estar pasando Esto es surrealista Porque Justo estaba Invitada A una bailarina Que Estaba en la casa De María Nieves Y María Nieves No pudo consejería Y se metió Fue el programa Que estaba En las milongueras ¿No? Sí Un programa Que yo le A ese programa Lo llamé El tango Hoy Ronda de milongueras Y apareció Era Natacha Pobras Que justo estaba De visita En la casa De María Y cuando empezó A hablar María Yo dije No Esto no puede estar pasando Re loco Y bueno Esas cosas hermosas Viste Que pasan O por ejemplo La entrevista Con Miguel Ángel Soto Que duró dos horas y media De acuerdo Hermosa Que Miguel no paraba De hablar Y yo encantado Encantado Que Miguel Ángel Soto Este Con esas ganas De hablar Y de comunicarse Con nosotros Y en un momento Me dice Vení Vení Quería agarrar La cámara Y vení Vamos a ver Mi estudio Y justo no podía Porque el celular No cansaba Pero yo creo Que iba a ser Para tres No llegaba a internet No llegaba a internet Donde quería ir Con el celular Se cortaba internet No llegaba a internet Entonces no No pudimos Entrar al estudio Pero Nada Estábamos en el restaurante Que él tiene En Milano Ahí en el En su academia Y bueno Nos quería mostrar Nos mostró fotos Bueno Nos contó anécdotas Nos habló de petróleo No sé Bueno petróleo Para el que no sabe Fue Un Milonguero Bailarín Creador Que Se dice Que fue Uno de los que Le dio forma Al El inventor Del giro Como se lo conoce ¿No? El giro De los cuatro movimientos En el baile Y que Se lo relacionó También con Con Julio de Caro Porque fue El cambio De la El cambio De la marca ¿No? La marca en cuatro Y Y todo lo que fue La La revolución Que hubo en ese momento Con el tango Uno petróleo Fue el El protagonista En el baile En ese momento Podemos decir que Si lo tenemos que poner En orden Podemos decir que Petróleo Fue la continuación De 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 Cachafás De la cachafás Petróleo Para mí Sería algo así Por ahí lo que voy a decir A la palabra Mucha gente no le gusta Pero para mí sería El cachafás Petróleo Y después Bueno El maestro Juan Carlos Copes ¿No? Que Que llevó todo eso Arriba del escenario Y le dio Y le dio una forma Una elegancia Bueno Un estilo Que todos Hoy Era un punto Queremos también ¿Cómo te puedo explicar? Queremos replicar un poquito Por decirlo de alguna manera Claro Y es hermoso Porque es llevar a los maestros ¿No? No sé Es una manera De De estar en el escenario O en donde estés bailando Acompañado también ¿No? Están en el alma Están en vos Y eso es buenísimo Yo cuando salgo Mirá Me ha pasado De Salir a bailar Y sentir Unos instantes Antes Que esta cabeza Que piensa mucho Se desubica ¿Sí? Bueno ¿Qué hago en ese momento Yo? Porque esto Si vos lo dejás solo Te lleva por caminos Tal vez Que Te hacen perder Porque No sé muy bien Cómo funciona Pero empezás a pensar En cosas que no tienen Nada que ver Con lo que estás por hacer Porque lo que estás por hacer Es algo Que está ligado Con la emoción Claro Pero la mente Tiene miedo De perder ese poder Y te distrae Tiene miedo De dejar de mandar ¿Entendés? Entonces dice Bueno Lo distraigo Todo negatividad Miedo Ansiedad Que no Que me puede pasar Que no sé qué Que el piso Como estará Va a resbalar Este no sé qué No me queda como del saco Empezás a encontrar Todo lo negativo ¿O no? Totalmente Y en ese momento Que me doy cuenta Que esto Empieza a dominar Mi cuerpo Ahí lo bajo A la zona Del pecho Y más abajo Y me acuerdo De los referentes Me acuerdo De mis referentes Y me acuerdo De todos Los que estuvieron A mi alcance Los haya conocido O no Claro Y ahí es cuando Todo sale No me pregunté Por qué Pero todo sale Y no sé muy bien Cómo funciona Como dice el Adia Y me subo a la alfombra Con la magia De un cuento ¿No? Es como Totalmente Totalmente Y bueno Cada uno Tiene su Su musa Inspiradora Yo qué sé Una vez Un violinista Un gran violinista No voy a dar nombre Para no comprometerlo ¿No? Pero Un chico muy joven Que toca muy muy bien Un día abre Estábamos por hacer Un espectáculo Y abre el estuche Y saca el violín Y cuando abre el estuche En la tapa del estuche Tenía la foto De un señor Y le digo Perdóname Le digo ¿Quién es? Me dice Y es Enrique Mario Franchini Entonces Se produjo En mí también Una Me emocionó Me emocionó Porque me di cuenta Que él también Lo necesita Claro Que Que todos Necesitamos A estos referentes Para que en algún punto Se sigan expresando A través de nuestro cuerpo A través de nuestro arte Y bueno Para mí Es como Muy Muy conmovedor Es muy emocionante Y no sé Cómo llegamos A esto Pero Pero Es muy lindo Es muy lindo Compartir esto Decirle a la gente Que No es porque Yo la tenga clara Ni nada Es solamente Yo comparto Lo que a mí me sirve No nos dejemos Llevar solamente Por cálculos Esto es arte Seguro Salgamos a buscar A los que le dieron la vida Y los que dieron la vida Dedicaron su tiempo A este arte Y lo hicieron De una manera Tan bella Que no fue en vano Seguro Nos dejaron Nos pasaron la batuta A nosotros Y ahora nosotros Tenemos que prepararnos Para dejársela A los que nos van a seguir Eso exige una responsabilidad No eso Lo que decís El traspaso Totalmente Totalmente Yo me lo tomo con Con mucha alegría Y con mucha seriedad No, esta cosa Que yo tengo a veces Que tengo como Dicen que cuando nací Ya tenía como Un seño El seño Pero vos para el 900 Estás cagado ¿Qué te pasa? Pero ya de chiquito De bebé Dicen que tenía ese ejemplo Pero bueno Esa seriedad Tal vez Es porque siempre Me tomé las cosas Muy en serio Y bueno Y esto yo me lo tomo Muy en serio Por eso sigo estudiando Y cuando tengo que Cuando siento que No puedo llenar Ese conocimiento O esa musa inspiradora No la puedo llenar Vuelvo a mis referentes Y salgo a buscar El material que me dejaron Mis referentes Y ahí todo se vuelve a completar Y todo vuelve a marchar ¿Cómo hiciste En este año que pasó? ¿Qué hiciste? Porque retomando un poco Lo que La pregunta Insisto Porque es muy interesante Lo que me vas a contestar Yo ya lo sé Pero quiero compartirlo Porque es muy interesante ¿Cómo hiciste en este año? Donde Yo te decía Yo me siento acá O me pongo a cantar Algún streaming De repente Acá en el escritorio Como he hecho Cuando no había nada Acordate Que hicimos Cosas Juntos Vos produciendo Todo el sonido Con lo que había Cuando empezó todo esto Que parece que hace un siglo Bueno Hiciste producción Que te sirvió Porque también estudiaste Y entonces Lo implementaste En Bienvenidos a la Luna Por ejemplo Una de las cosas Que venimos haciendo ya Desde el estudio de radio Yo hago radio Hace muchísimo tiempo Y acá se sumó La imagen ¿No es cierto? Claro Bueno Pero además ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Una cosa que me olvidé De contarles Que está bueno Que la gente lo sepa Porque No solamente Hay que predicar Con la palabra Sino con el ejemplo Es que yo hace unos años Cuando Volví de una gira Muy larga Muy extensa Me anoté A estudiar Exclusivamente Cine Televisión y radio En una escuela Que se llama Escuela Popular de México Medios Y tuve la suerte De hacer Un año intensivo Con grandes directores Y grandes productores Y Porque en ese momento Yo ya tenía En mente Volver a A producir material Y bueno Nada Quería Quería recordar Ese año Que habrá sido Cerca del 2012 2013 Donde También me lo tomé Para Me tomé un año Para estudiar Siempre Siempre seguí bailando Nunca dejé bailando Sí, sí, sí Claro Lo hice Ese año De especialización Directamente Los hice Dirigido Con profesionales Con directores Con gente Que había sido Directora De canales De televisión Y gente Muy importante Hice ese trabajo Hice ese trabajo Y ese trabajo Lo Lo concluí Con una tesis Que fue Con un videoclip Con dos videoclips Que hice Y que Bueno Y la verdad Que me llenan De orgullo Y bueno No quería Dejar pasar eso Pero todo pensado Pero todo pensado Siempre Es más Está en tu canal Perdóname Está en tu canal El videoclip No, lo voy a subir No, lo voy a subir Todavía no lo subí Deuda, eh Lo sube Todavía no lo subí Pero lo voy a subir Para que vean Lo que fue Para mí Dirigir Por ahí trabajé Como realizador Y director De ese videoclip De Que para mí Fue Nada Estoy re orgulloso Porque fue un año De mucho trabajo Y Y lo hicimos Con Tachos De Agarré tachos De basura Con luces Bueno Creativo Muy creativo Todo Todo hecho A pulmón Como estamos Acostumbrados Los argentinos Y Bueno Obviamente Lo hice con una Muy buena cámara Y con grandes artistas Y tuve la suerte De tener Al Pelado Cristian Mármora En la cámara Que es un gran Un tipo Super creativo Que me hizo Unas tomas Que las sacó De la galera Que le dije Pelado Ese es un genio Por eso también Cuando uno habla De producción Tiene que pensar En equipo Y eso también Me lo enseñó Tanto la carrera Como esta Especialización Tenemos que aprender A trabajar en equipo Haga lo que hagas Siempre hay algo Hay alguien Que te va A mostrar Una faceta Mucho mejor Que la tuya Y que vos Como productor Tenés que saberla Aprovechar No tenés No tenés Que tener miedo A que venga alguien Y tenga Una idea Superadora Al contrario Dale las gracias De que te cede Parte de esa idea Superadora Para Para que vos La estrenes Para tu propio Trabajo Por supuesto Pero las ideas Son esas Las ideas Son las cosas Que van y vienen Y forman Otra Otra forma Y eso Es lo Maravilloso De la opinión Dentro del equipo ¿No? Que se yo Pasa con nosotros Mirá voy a hacer No Y que te parece No Mejor esto Así No sé Un montón de cosas Que hacen Que pareciera Que estamos Sí Improvisamos Sabés que a mí me encanta Improvisar No tengo guión Nunca de nada Pero Está bueno Porque cuando uno Trabaja en equipo Está sintiendo Y sabiendo De alguna manera Qué es lo que el otro Está necesitando Y por ahí No lo ve el otro Es como Como un otro Que se sale de vos Para decirte Mirá No sé Podés hacer esto Podés hacer tal otra cosa Que va a estar buenísima Y volviendo Por tercera vez Te lo digo No Me encanta Me encanta Todo lo que hablás Y está buenísimo Que te lleve Para otro lado También Me gusta Si no Te hubiera interrumpido Pero está buenísimo Este año Te reinventaste Con muchas cosas Primero Bueno Dar clases Que seguís dando clases En realidad Te voy a Te voy a decir Una palabra Que en realidad No me reinventé Este año Que pasó Claro Claro Sino que No siento Que me haya reinventado En nada Lo que siento Es que retomé Cosas Que yo tenía Del pasado Y las sumé Por un tema De tiempo De tiempo Porque obviamente Empezás a tener Más tiempo Yo venía trabajando En un espectáculo Casi todas las noches Y eso dejó de pasar Es el día de hoy Que todavía Los espectáculos Están Están clausurados Están cerrado El país Bueno Le contamos un poquito A los que están Llegando por ahí Y están Viendo esta entrevista Al estar cerrado El país ¿Qué pasa? Las casas de tango Viven del turismo Prácticamente Entonces eso hace que Al estar detenido En pausa Eso Hay un montón De personas Un montón De artistas Que también Quedan en pausa En ese lugar En el caso De Lucas Páez Quedó en pausa De ese lugar No Lucas Páez Eso es importante Eso Digo Quiero que lo cuentes Porque Está buenísimo Justamente Que algo No te determine A vos Como persona Que un hecho No te determine Sino que vos puedas Ampliar tu Sentir Para poder salir A buscar La oportunidad Que te está dando Esa pausa Que puede ser negativa En un punto Pero que siempre Va a tener Su lado positivo Si lo podés encontrar Claro Bueno Ahí Lo que hice Fue En principio Se te cierran Puertas Es como una casa Una casa grande Y te dicen Bueno mirá Estas ventanas Estas puertas Y estos pasillos Están clausurados ¿Qué haces? Salís a buscar Por otro lado Pero que te das cuenta Que abriendo Otras ventanas Que si tenés disponible Tienes un montón De cosas Para hacer Y ahí es donde Aparece la parte Positiva De esta mente Que es bastante Soy un virginiano Un poco En ese sentido Me gusta mucho Analizar las cosas Y me organicé Primero me organicé Para armar Una rutina De gimnasia Que bueno Vos sabés bien Que la cumplo Con algunos elementos Para que el cuerpo Se mantenga En movimiento Más que nada Me armé mi rutina Me puse a estudiar Yoga Con algunas maestras Amigas Y con algunos maestros Por internet Porque dije Bueno El cuerpo Lo quiero seguir Manteniendo En movimiento Me quiero mantener Me quiero mantener Viscularmente en estado Mañana tenés que Te dicen Bueno Mañana tenés que venir A trabajar Y vos tenés que estar En estado No podés decir Ay no Bueno Ahora voy a tener Que empezar A ver cómo Porque exige Una fuerza El baile también De tu compañera Y con tu compañera Exige que vos Hagas su esfuerzo Y te puede hacer mal Si no estás preparado ¿No? Si El baile Para que la gente Tenga una idea El trabajo Del bailarín Es un poco Parecido Al trabajo De un albañil Donde de golpe No es solamente Hacer una mezcla De golpe Tenés que levantar Un baile Un balde De 20 kilos De 20 litros Lleno de ladrillos Lleno de arena Viste Bueno Y tenés que subir Dos pisos Bueno El baile es un poco así No es que es todo Viste Relajadito Y sentadito O caminadito Viste Ahí Estamos hablando Del baile Arriba del escenario ¿No? Sí, sí, sí Claro Exige Tienes que hacer saltos Tienes que ayudar A la bailarina Para saltar Tienes que Sostener la bailarina En tus brazos Digamos Y encima de eso Estar elegante Ser elegante Aparte estar Siempre Siempre Terminá Viste Todo transpirado Pero terminá Viste Todo derechito Viste Respirando por la nariz Como te enseña Luna Un poquito ahí Un poquito relajada Que no sé qué Mandando todo el aire Por la nariz Viste Súper elegante Muchas gracias Muchas gracias Pero por dentro Estás Viste Fusilado Viste Todo transpirado La camisa La camisa del bailarín Está muy mojada Chicos Sí La camisa del bailarín Terminan empapadas Hace poco Tuve que bailar En un evento Está contando intimidades Les cuento Hace poco Tuve que bailar En un evento Que fue El primer Y único evento Que hice En el año Cuando se abrió Un ratito Se abrió Un ratito Me salió Un evento Con protocolo Con el cumpleaño Obviamente Respetando el protocolo Y todo Bueno Me llevé el traje Yo ya estaba Relativamente Estaba en estado Para bailar Tres, cuatro temas seguidos Que ese es otro tema Cuatro por tres Doce Cuatro por cuatro Dieciséis Son dieciséis Minutos bailando Y haciendo todo esto Que no es mucho Pero tampoco es poco Bueno Me acuerdo que Hacía tiempo Que no Me pasaba De sentir eso De sacarme el saco Y tener la camisa Directamente empapada Bueno Eso es parte Del trabajo Del bailarín Eso nos pasa Es un trabajo Que tiene Tiene una parte Aeróbica Tiene una parte Muscular Te tenés que instruir En preparación física Yo aprendo mucho De las clases Y Tengo la suerte De ir al gimnasio Desde chico Entonces Siempre tengo Los recuerdos Y las enseñanzas De mi profesor De educación física Donde te enseñan Cómo mantenerte Cómo De la importancia De la fuerza De la flexibilidad De la postura Esas cosas Siempre las mantuve Por un lado Eso por un lado Estamos hablando De todo este receso Por otro lado Después Fue toda la parte Productiva Porque yo Quiero seguir produciendo Cuando hablo de producción Me hablo de De producir Y producir Un poco de dinero Para seguir viviendo Y producir Y que yo uso Joyas muy caras Chicos Es así Entonces Algunas Algunas de mis alumnas El 90% De mis alumnos Son mujeres Como en el mío En el mío también Qué curioso Siempre digo eso Siempre lo Te interrumpo Este poquito Porque está bueno Resaltar Que las mujeres Estudian más Que los hombres Me parece Se enfocan más Y no salen Y no salen con la excusa De que no Porque los chicos Mi marido Y los hombres Te salen con todas Esas excusas Vienen dos clases Tres clases Y te dicen No, yo la verdad Que no puedo seguir Porque no sé Los chicos Esto Como que no pueden Hacer todo Y las mujeres Me parece que En ese sentido Somos más pulpos ¿No? Podemos como Estar en varias cosas Porque tenemos Estos cerebros Estos cerebros Digo Estos hemisferios En el cerebro Que pimponen Todo el tiempo A las mujeres Esto es científico ¿Es cierto? Entonces Me parece que Por eso Digo yo Una idea No digo que sea así Pero me parece Que cabe la posibilidad De que sea por eso ¿No? Y entonces Bueno Y Muchas de las De La mitad de mis alumnas No quiso tomar Clases por internet Así que bueno Me quedé con algunas Que sí quisieron Y que la verdad Dicho sea de paso Las quiero felicitar Porque lo que han crecido En este año Porque yo Aparte de darles Técnica de tango Las preparo Físicamente Digamos Les doy ejercicios De fortalecimiento Y Para Para trabajar Su cuerpo Para estar más fuertes Y Y las quiero felicitar Porque la verdad Que No en serio Han trabajado Muy muy bien Para que tengan una idea Y volviendo un poco Al tema De De Cómo aprendí Y en qué creo Les aviso Bailar tango No solamente bailar en pareja Bueno Bailar tango Primero tenés que bailar Saber bailar solo 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 Frente al espejo Con la música Poder bailar solo Si no podés bailar solo Menos vas a poder bailar Con un compañero Desde ya Les aviso Si no podés bailar solo Tiene que ver también Con el equilibrio Y si no Te recalcás en el otro Lo podés tirar O Además lo haces esforzar al otro ¿No es cierto? Si no podés hacer arte solo Menos vas a poder hacer arte Es como cantar Si no sabés cantar acapella No podés cantar acompañado No podés cantar con otro Porque cantar acapella Significa Poder respetar los silencios Totalmente Y la dinámica Y la forma de la canción Aunque estés solo Cuando entra el otro Entra el diálogo Totalmente Y por eso les digo ¿Querés bailar tango? Bien, perfecto Primero tenés que aprender a caminar Solo A girar Solo Hacer los ocho Solo Todos los movimientos Los voleos Los ganchos Los adornos Todos los movimientos Los tenemos que aprender a hacer Primero Solo Y ahora vas a seguir dando Esa temática Aunque se re Digo Aunque se abre en algún momento La posibilidad de dar clases presenciales También vas a seguir con las clases Porque Tienes alumnos en el exterior Vas a seguir con las clases por Zoom Y para todas las personas que quieran También Acá mismo Acceder a tus clases ¿No? Por supuesto Por supuesto Están todos invitados Y en las clases No solamente Les Como dije antes Se toca La técnica del tango Sino también Me fijo En los cuerpos De cada persona Hay personas Hay personas que necesitan Fortalecer El abdomen Las piernas Los pies El maestro Es un artesano O sea El que da clases Es un artesano Entonces vos tenés que saber Perdón Perdón Te interrumpo esto Para que no se me escape Si una persona No quiere bailar tango Pero quiere acceder a esas clases Para un entrenamiento ¿También lo haces? Totalmente Totalmente Y aparte Te voy a dar un ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Yo sé que este programa Lo ven muchas cantantes Cantantes y cantores Hay Un gran porcentaje De cantantes Y cantores Que no se paran bien Que no tienen Ni buena postura No tienen fuerza En las piernas No tienen buena colocación En el torso Están encorvados Tienen los hombros Para adelante Tienen la cola Para adentro Se paran mal Con las piernas Sin hacer fuerza Y No se puede cantar No se puede cantar Así les cuento Si se paran así Como dice él Tienen que tomar clases De Corporales Y de canto Son dos cosas Unidas Claro Porque para poder cantar Hay que cambiar la postura Si tienen eso Es un conflicto Porque se quedan sin aire No pueden caminar Si tienen un escenario No lo pueden caminar Aprender a caminar Eso Lucas Es fundamental Que las personas Que quieren dedicarse A cantar Que se dedican Que son músicos Sepan cómo pararse Cómo caminar un escenario Por ejemplo Es tan importante Es tan importante Mientras estás cantando Mientras estás tocando Cuando estás bailando O sea La caminata Que tanto vos hablás También tiene que ver Con el canto No solamente con el baile Te voy a dar un ejemplo Muy concreto Muy concreto No conozco Un solo artista Talentoso Y exitoso Que se pare mal Tal cual Todos los artistas Talentosos Exitosos Que conocemos Obviamente Estamos hablando De un canto serio No, cantante Yo cuando digo cantante Es con formación académica ¿No? Pues cantar Cantamos todos Digo Se puede cantar Pero el cantante O cantante Con una formación Para algo Digamos Uno puede ser cantor Está todo bien Nadie le va a decir Eh, mire Usted se para mal Porque De repente La persona está en un boliche Y quiere cantar ese día Se toma una cerveza Y quiere cantar Y no pasa nada Pero si se dedica Va a tener conflictos ¿No? Si no arma Bien Su historia corporal Porque por ahí Pasa el aire también Hay un Un ítem Que se habla mucho En el arte escénico Que justamente Se llama Presencia escénica ¿Qué es la presencia escénica? La presencia escénica Es una condición Que tiene el artista Que es Un click Si no Si no O sea La tenés O no la tenés Si Ahora Se puede trabajar Se puede mejorar No es que porque No estás No tenés una buena postura Una buena presencia Ya está No Se trabaja Se trabaja Y se mejora Y esta cosa Y esta cosa que tiene que ver Con lo energético Y con lo postural Y con lo corporal Y con un montón De pequeños factores Con lo muscular Con la flexibilidad Y bueno Con la respiración Con los impulsos Con tantas cosas Con la emoción Se trabajan Y se estudian Y a mí Tuve la suerte De haber tenido Un maestro Como Valdo Soto Que me dijo A ver Como te parás No, no Pará, pará Así no podés arrancar A bailar nunca Así no convences a nadie Qué importante A ver La actitud Eso se llama actitud Y es importante Para todo Vos sabés Incluso No sé Gente que se dedica A dar clases La actitud Cuando vas a dar una clase De lo que sea Por eso te digo No conozco Te digo más Mirá Te voy a dar Dos ejemplos De dos actores Que yo admiro Y que Todos conocemos Que tienen una postura Que yo digo Cómo se para Este tipo Uno Es Salpachino Y el otro Es Robert De Niro Total Nunca los vi Mal parados Encorvados Doblados Nunca ¿Es casualidad? No muchachos No es casualidad Los tipos Si se ven mal parados Se corrigen ellos mismos Y deben tener Alguien Que le dé Algún coach O un guía Le digan Mirá que en esa escena Estás encorvado Mirá que acá Te está Sí, porque a veces El cansancio El cansancio Muchas veces Hace que se afloje La musculatura Sobre todo La musculatura abdominal Que es la que Hay que mantener fuerte Para el eje del cuerpo Digo Esto más allá De cualquier profesión Esto para la vida ¿No? Sí, bueno De ahí viene La presencia escénica No estamos solamente Hablando de un bailarín Estamos hablando De un cantante Un actor Un actor Un conductor Todos Todos los Los grandes Referentes Del arte escénico Para que se pare En el escenario Se tiene Tiene que tener Presencia escénica Bueno Eso se trabaja Eso se trabaja Y tengo la suerte Porque a mí Siempre me costó Y siempre fue Una Un tema De laburo Constante Para mí Justamente Esto Y tengo herramientas Para ayudar A la gente Y así estoy ayudando A un montón De alumnos Que me siguen Y que bueno Que creo que Está buenísimo Compartir todo esto Y no solamente Que lo aprendí Lo sigo aprendiendo Porque siguen apareciendo Técnicas nuevas Claro Por ejemplo Hace poco Empecé a estudiar Una técnica Que se llama Fendelkreis Que estudia Sobre Cómo trabajar La columna Vertebral Las posturas A través De la columna Vertebral Y bueno Que son Una serie De ejercicios Que están Buenísimos Y que Que bueno Que Están relacionados Directamente Con todo lo que Estudié en el pasado Pero las nuevas Los nuevos Métodos Que aparecen Tal vez Conectan Y facilitan Esta información Para que la metodología Sea más rápida Y más efectiva Qué bueno Buenísimo Así que bueno Eso por un lado Y después por otro lado Es un poco largo Y después por otro lado Sigo produciendo Me gusta mucho También colaborar En la producción musical Estamos Bueno Realizamos Un disco En vivo Tuyo Que se llama Vivo Que es un disco Hermoso Que invito a todos A escucharlo En Spotify Gracias Que trabajé Tuve la suerte De trabajar En la producción No tenés suerte Podés Porque estás preparado Para hacerlo Te digo Porque te escucho Tengo la suerte No La suerte Es una cosa De azar Cuando uno se prepara Para la vida No No es suerte Es capacitación Para poder hacerlo Porque te digo Una cosa Yo te amo Pero si no supieras Qué hacer O cómo hacer No estarías en el equipo Tomaríamos mate Comeríamos Y demás Pero No trabajarías conmigo Bueno En algún punto Me encantó Y me encanta Trabajar en la producción musical Y bueno Por ejemplo Fui uno de los responsables También De En su momento Trabajar en Inmensidad Y Ser parte del equipo De producción Totalmente Y subirlo a Spotify Y bailar Y trabajar en las plataformas Bailar También poder bailar Es un combo mágico Esto Imaginate Tener la posibilidad De producir Y trabajar En la producción Del disco Después poder bailar En la presentación En esa gran presentación Del Inmensidad En el SSK Después poder Producir el disco De Sandra Luna Vivo En Graduado de la Ocina del Arte Poder dar Darlo a conocer A la gente Trabajar en la producción Comercial También Cuando Eso te quería preguntar Porque mucha gente Dice ahora Que no hay formato físico ¿Qué hago ¿Qué hago con el disco Una vez que lo termino? ¿Cómo hago para mostrarse ahora? ¿Cómo se lo vendo a la gente? El secreto del disco Para mí Primero es Me voy a tomar Un minutito Para decirle a la gente El secreto del disco Y esto lo aprendí De Sandra Luna Es que el disco Tiene que tener Primero Un concepto Desarrollado por el artista Trabajado Desde la emoción Si el disco Si el disco No está trabajado Desde la emoción Y con un concepto Bien definido ¿Sí? Entonces Eso es lo que a mí Me motiva Para sumar Y lo que sumo yo Es que una vez que el disco Está masterizado Digamos que ya está logrado La parte técnica Digamos ¿No? Del disco Cuando el disco ya Técnicamente está masterizado Ahí es donde hay Que darlo a conocer A través de las plataformas Y las plataformas Son Son digitales Hoy son digitales Y vos podés tener Un disco físico Para dárselo a alguien Para regalarlo Lo que quieras Pero comercialmente Lo que hoy se vende Es digital Entonces Después Una vez que lo subís A Spotify No es solamente Que lo subís A Spotify A iTunes A Claro Música O todas las Las plataformas comerciales Que hay O mismo YouTube Y tanto Tus discos Están en YouTube También Sino que también Después hay que Moverlos comercialmente Hay que darlos a conocer Hay que trabajar Hay que trabajar En la prensa Hay que trabajar En la producción comercial Hay que salir a buscar Oyentes Suscriptores Y todo eso También me gusta Hacerlo Trato de De siempre De Bueno De meterme En la parte De prensa y marketing Colaborar Salir a buscar También Colaboradores Que vayan sumando Ideas Como si fuera Un equipo De producción Vos salís A buscar Un equipo De producción También Eso lo haces Para Por ejemplo Lo haces También En Instagram Porque a mí No me gusta Mucho Instagram Ya lo sabés No es un lugar Que me Que me guste Mucho Vos trabajas Vos trabajas Toda la parte De Instagram De Sandra Luna Yo no sé Ni que hay En Instagram No me gusta No sé Por ahí Un día Cambio de opinión Pero por el momento No me gusta Y entonces vos Tenés doble tarea Porque estás con Un artista Que muchas cosas No le gustan No me gusta No me gusta la televisión No me gusta Instagram Que se yo Hay un montón De cosas Mira Te gustas Te manico Que lindo Eso me gusta Acá Lo engaña Porque en cada anochecer Después de que el sol se apaga Sala la luna a la calle Con andares de Gitana Olé Hermoso Bueno Así más o menos Vivimos nosotros Hablamos Cantamos Cantos Canta Lucas A veces se tiene unos pasitos De baile La cocina Estoy cocinando Y me saca a bailar Así No solamente tango Tango Paso doble Cumbia Lo que pinte Porque Esto es como una Es como una carmesa En algún punto ¿No? ¿Por qué no? Bueno, carmesa Pero con Con una raíz Bueno, también me encanta Le aviso a la gente Que a mí me gusta Todo lo que está bien hecho Me encanta Me gusta Me gusta pedirle a luna Por ejemplo Que cante Canzoneta Que cante en español Que cante bolero Que cante tango Todo eso me encanta Muy pedigüeño Muy pedigüeño Escúchame Para seguir hablando de vos ¿Cómo haces con Instagram? Por ejemplo Yo digo porque Aprovechemos que estás acá Y yo después por ahí No lo sé explicar así Y está bueno para Que sepan cómo conectarse De qué manera vos trabajás En Instagram Con los diferentes artistas Hay que vender publicidad Hay que ¿Cómo es eso? Bueno En esta En esta Recesión Que hubo De Ya No quiero decir Ni la palabra Pero bueno No, no No lo digas Hay muchos artistas Que tuvieron que De repente Acudir A la producción Tuya A través de esto Para poder Mostrarse Porque de repente No había cosas En televisión En vivo O en diferentes Espacios En vivo Y entonces Bueno Se empezaron a hacer A través de Las redes sociales ¿Cuál es tu tarea Y cómo haces vos? Yo te digo Por ejemplo Bueno Yo Hipóticamente Porque yo no lo hago ¿No? Pero por ejemplo Te digo Bueno Mira Yo quiero Una campaña En Instagram Porque quiero No sé cuántos Seguidores Para poder Vender publicidad Porque quiero Que la publicidad Me sostenga Eso es El artista Como un producto Cuando uno llama Como un producto ¿Es así? Sí Bueno Las redes sociales Tienen Una manera Distinta A los medios Tradicionales Los medios Tradicionales Son la radio La radio Cine Televisión Ya sabemos Que necesitamos Un formato Definido Para salir Y Y Y hacer Promoción Pero las redes sociales Empezaron a Aparecer Hace unos años Lo que se llaman Los influencers Que el influencer Es una Es una persona Pública Digamos Que tiene muchos Seguidores Y que a través De la De su Espacio En este caso Por ejemplo Instagram Da a conocer Productos y servicios Y los promociona Influencia 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 Tiene una influencia Sobre un público Por ejemplo Yo digo Yo tengo abanicos Lo muestro Porque es tan hermoso Que me lo regalaron Y lo quiero mostrar Entonces aprovecho Bueno Yo Vamos a poner Que la marca Del abanico No digo Para que se entienda bien Me da el abanico Y dice Bueno Y vos ¿Qué haces Como la campaña Para que yo La gente use El abanico Que yo tengo Porque yo fabrico Este abanico Por ejemplo ¿Es eso? ¿Algo así? Claro Yo lo que Digamos Uno de los trabajos Que hago Es Unir A los artistas O a los influencers ¿Sí? Que a veces son artistas A veces simplemente Son figuras públicas Con algunas marcas Que se quieren dar a conocer Y los ayudo A generar una campaña A crear una campaña Desde un lugar artístico Desde un lugar creativo Perfecto ¿Sí? Porque esa es mi visión Entonces este año Creé una marca Que se llama Netflowing Que están todos invitados Al Instagram De arroba Netflowing Todo junto Netflowing Que significa En inglés Sería Una red que fluye ¿Sí? Una red que está en movimiento Como en circulación Y A través de Netflowing Lo que hago Es capitalizar Este trabajo De unir Empresas Con influencers Para crear campañas Y bueno Ya estoy trabajando En algunos casos De éxito Cosas muy lindas Muy divertidas Que la gente Las empresas Tienen muy buenos resultados Porque Rápidamente A través De acciones De publicaciones De vivos De videos Y de De fotografías Los influencers Dan a conocer Estos Estas marcas Y se obtienen Muy buenos resultados Así que los invito A los que están interesados En marketing digital ¿Sí? En todo lo que es Marketing En redes sociales Entren En arroba Netflowing En Instagram Y ahí Van a poder Empezar a leer ¿Sí? Porque yo tengo Publicaciones específicas Contando lo que estoy haciendo Y esto le sirve A todo tipo De empresas ¿Sí? Pueden ser servicios Pueden ser Tantos servicios No sé Lo que sea Un pedicuro Puede ser Un abogado Puede ser Un preparador físico Puede ser Un premis Cualquier actividad Digamos Cualquier actividad legal Cualquier actividad legal Si es ilegal Lo tenemos Juntaron en un café No Mentira 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 No No la podés No la podés Mostrar Por eso Ahí fracasamos Claro Claro Sin micrófono Ni celular Y está muy bueno Esto Porque también Mirá En algún punto Este tipo de marketing Que tiene que ver Con las redes sociales Y que Lo que hoy se conoce Como la viralización De un video De una fotografía Y todo este tipo De mensajes Sin lugar a dudas Que es también Parte de De una producción Artística De una producción Creativa Y me gusta Me gusta Me divierte Y bueno Y lo llevo adelante Así que bueno Eso Eso también Lo hago Y lo hago Con mucha Con mucha alegría Y con Lo llevo adelante Con Con mucha alegría Con mucha diversión Me divierte Me divierte Y satisfacción Claro No tuviste tiempo De deprimirte Como decía Facundo Cabral No estás deprimido Estás distraído No tuviste tiempo De distraerte Digamos No Para nada Para nada Para nada Porque también Siempre aparecen Personas Que Que Hace poco Me llama Un Muchacho Con una Tiene una pyme Y Y me tiró La idea De que Si quiere dar A conocer A través De las redes No sé qué Y es increíble Viste Pero yo tengo Yo soy Bírico Con ascendente En acuario A partir De que me llamó Se me empezaron A cruzar Tantas ideas Y tantas ideas Que yo digo Qué bueno Qué bueno Porque sin querer Empecé a generar Un montón de ideas Y cuando me quise acordar Tenía tres, cuatro ideas Ya Para proponerla Y para Para hacerla Para realizar Para directamente Doy fe Que esa cabecita No para Así que bueno Están todos invitados A A aprovechar Esta Esta parte creativa Que la comparto Con quien quiera Bueno Muy hermoso Muy hermoso Todo lo que nos contaste Toda la charla Después Que Que cerremos El programa Que me despida No No se vayan Porque vamos a dejar El video Que Lucas Como es el productor El video Que le elija Para Para pasar Para ustedes En el programa Así que Bueno Lucas Paez D'Ambrosio Gracias Gracias por todo Este tiempo Que me diste Me sentí La verdad Que es Súper Confortable Hacer una Entrevista Con vos Muchas gracias Me siento Honrado Y bueno Estoy en un lugar De privilegio Es nuestra primera Es nuestra primera vez Es la primera vez Que le hago una entrevista Gracias Gracias Y bueno Te quiero felicitar A vos Por todo lo que has Trabajado también Este año Gracias Has trabajado Un montonazo Les comento a la gente Que apenas terminó Inmensidad Ya estábamos Trabajando En En la presentación En vivo Y se va a hacer Una Se va a hacer Un gran video Que se Se grabó La presentación Inmensidad En vivo También Que lo vamos A Lanzar El nuevo disco El bienvenidos A la luna Bueno Todo Todo lo que va surgiendo Te felicito a vos Por todo lo que has hecho Y lo que seguís Haciendo Gracias Vos sos parte Así que Ídenme Bueno Muchísimas gracias Gracias Te amo Gracias Yo también Gracias Gracias a todos Los que están ahí Atrás Bueno Muchísimas gracias Por haber compartido Este momento Entre artístico Y también Conocer un poco Cómo nos relacionamos Cuando no estamos bailando Cuando no estamos cantando También lo hacemos Acá no lo podemos hacer En el escritorio Pero bueno Ahí no pueden entrar Pero por lo menos Pudimos compartir con ustedes Por muchas veces Que nos llegan preguntas De qué Cómo es Cómo es Si charlamos Si somos iguales Si somos diferentes Somos así En la casa Con el mate en mano O haciendo una comidita Y charlamos Y nos tiramos ideas así Y bueno Tratamos de Participar de la vida ¿No? De esta forma Con amor Y con convicción Que creo que es Lo que hace que Aparezca la actitud Que es lo que Estuvo creo Resumiendo un poco Lo que dijiste ¿No Lucas? Y... Hablando de eso Hablando de eso Dale Dale Que tengo un hambre bárbaro Bueno Dale Nos vamos a cenar Entonces Bueno Muchísimas gracias Y bueno Ya saben Nos volvemos a encontrar En el próximo programa Cuando les diga Que Bienvenidos A la luna Chau